¿Quién decide bajo qué seguridad se llevarán a cabo los trabajos en vía? La seguridad es medible. Las personas podemos provocar una situación crítica en una de cada mil acciones. El Minimel 95 solo permite una situación crítica cada mil millones de horas de funcionamiento. El Minimel 95 es un sistema FileSafe seguro contra fallos completamente electrónico, comprobado total y satisfactoriamente por TÜV Eurorail y muchas sociedades de ferrocarril. La filosofía de la emisión de la alarma de Minimel 95 es la alarma óptica y acústica se adapta a las condiciones de la obra o lo que es lo mismo, se produce tanta alarma como sea necesaria. Cada vecino en torno a la obra es también un cliente potencial y seguro que desea el menor ruido posible. El sistema modular Minimel 95 tiene en cuenta este aspecto adecuadamente. En trabajos de mantenimiento de vías con cierta duración, se recomienda la detección directa de los trenes con el pedal de carril RSK. De este modo, la operación del sistema es totalmente automática a prueba de fallos. Las leyes de higiene en el trabajo prescriben llevar protección auditiva en obras con alto nivel de ruidos. Bajo estas circunstancias, ¿cómo puede avisarse acústicamente a los trabajadores de forma segura? La alarma individual Minimel 95 EPW soluciona el problema poniendo la salida de la alarma dentro de la protección auditiva. La alarma directamente en el puesto de trabajo, en la magnitud precisa. Las obras nocturnas no perjudican tanto el tráfico regular de trenes, pero encierran un potencial de riesgo mayor para los trabajadores. La velocidad y las distancias son difíciles de evaluar a ojo y un error puede tener consecuencias mortales. A causa de la cada vez más exigente normativa sobre ruidos, la elección del sistema de alarma es decisiva, por ejemplo, en cuanto a que se pueda trabajar de noche en zonas urbanas. Alarma en el sitio correcto, en la magnitud precisa y sin compromisos. Productos Minimel 95 son equipos perfeccionados y comprobados en miles de ocasiones y ofrece una protección óptima para las personas que trabajan en obras ferroviarias. Minimel 95, para la seguridad de sus empleados.